¡Arriba! ¡Vámonos! Me siento mejor cuando tú estás conmigo Me siento mejor cuando tú estás aquí Me siento mejor cuando tú besas mis labios Me siento mejor cuando tú me das la mano Me siento mejor cuando tú estás conmigo Me siento mejor cuando tú estás aquí Me siento mejor cuando tú estás conmigo Me siento mejor cuando te quedas aquí No viviré sin ti No viviré sin ti Me siento perdido No viviré sin ti ¡Ay, ay, 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 no! No vibré sin ti No volveré sin ti Me siento mejor cuando tú me das la mano Y para ti, dime cómo es para ti Dime, para ti es lo mismo Me siento mejor cuando tú estás conmigo Me siento mejor cuando tú estás conmigo Me siento mejor cuando tú besas mis labios Me siento mejor cuando tú me das la mano Me siento mejor cuando tú estás conmigo Me siento mejor cuando tú estás aquí Me siento mejor cuando tú besas mis labios Lo siento mejor cuando tú me vas a amar No viviré sin ti, no viviré sin ti Me siento perdí ¡Lo sentimos mejor!